Hola chicos, hoy estamos viendo un nuevo video para saber Vamos a jugar un juego Vamos a jugar hoy Hoy vamos a jugar el vlog striker Y hoy voy a grabar con mi amigo Néstor, está en mi casa hoy Así es que Él también está grabando su celular Les dejo el link en la descripción En el canal de este tipo Y comencemos Si ustedes no están suscritos Suscríbanse ahora También el del canal de mi amigo por favor Gracias Del video Y vamos con el juego Vamos a ponernos Yo no lo puedo escoger Lo escoger Tú lo pones Ok, estamos aquí Ok, ok, ok A ver, mi agüeta Bueno, mi amigo Que me confundo No pe Ahí dicen no pe No quiero drog Oh my god Oh my god No puedo subir No puedo subir No, aquí A ver Aquí conozco un book Que Oh no, ya no está Suponen que hay que tener que haber ahí una ¿Ya está jugando? Ya Ok Y voy a invitar a mi amigo Y voy a invitar a mi amigo Mira aquí aparece como combi Invitar Aquí está Simba Ya la invité Ahí está Vamos, vamos Y mi amigo ya está conectado Voy a hacer ¿Qué color eres? ¿Qué color eres? Rojo Oh yo No, me mataron No, me mataron Lo mismo está ahí Vale, ok Sí No, no, no No hemos ganado Toma Toma Oh, ganamos 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 Rojo Rojo ¿Dónde estás? En la base Ah, ya Bueno, la voy a seguir Ok, yo me estoy tirando aquí Si no saben de qué trata este juego trata sobre matar gente Gente, se llama Bloquistrica Y pueden ver los videos aquí en mi canal Así es que Pueden ver en el canal mío Bueno, vamos a ver dónde están A ver dónde está A ver dónde está Tu piripipi Tu piripipi Y creo que yo lo voy a dejar por aquí Porque ya se me está haciendo tarde Y los dejo por aquí Hasta la próxima Voy a seguir en el canal de mi amigo aquí Platicando Hasta la próxima Bye Bye Adiós.